Hola, bienvenido a uno de mis vídeos. Les presento este vídeo de preguntas y respuestas número 6 por los 1200 suscriptores. Muchas gracias por su apoyo, ya no tengo nada que decir, es hora de comenzar a responder. ¿Pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es estar en YouTube y hacer vídeos, como también dibujar. ¿Cuál es tu segunda temor? Las libeluras. ¿Sabías que el director del mall The Basement Show o sea Yerdy Wanderath ya no va a ser el director? Sí lo sabía, porque estoy en el Discord de The Basement Show, siendo Chison Old Duo del nuevo director. ¿Jugaría plantas contra zombies? En noviembre jugaré eso. ¿Qué cosa te da rabia en los acts de Super Mario World? Lo que me da rabia es perder en las partes difíciles, pero aún no estoy al nivel como Pepe el Mago. ¿Harás parte 2 de memes? Sí, pero ahora será en Shorts, como en otra aplicación. ¿Te gusta el reggaetón? Por si acaso, yo no. No, no me gusta escuchar eso. ¿Hará reacciones de vídeos de YouTube? Sí, pero solo será en directo. Si tuvieras un deseo, ¿cuál sería? Tener mucho tiempo libre. ¿Para cuándo la colaboración? Más adelante. Estas son todas mis preguntas, saludos. Muchas gracias Lord Félix por tus preguntas. Muchísimas felicidades y bueno, llegó el momento de hacer mis preguntas. ¿Qué te motiva a ser YouTuber? Esto es solo un pasatiempo libre, como editar y mostrar dibujos. ¿Cómo conociste a FNF? Lo conocí en el 2020, solo por los memes. ¿Editas tus vídeos y haces tus dibujos en celular, computadora o ambos? Yo lo edito por el celular y hago mis dibujos para hacer las miniaturas. ¿El gato es tu avatar? Sí, la gata es el avatar, pero será cambiado en noviembre. Aparte de OKLOW, ¿qué otras caricaturas son tus favoritas? Tengo muchas caricaturas favoritas, pero te diré solo uno, Tommy Jerry. Bueno, esas son mis preguntas y espero te encuentres bien, te deseo suerte en tus futuros proyectos y en tu vida personal que te vaya bien. Un saludo. Muchísimas gracias, Estefania García, por tus preguntas. Mis preguntas. ¿Tienes algún juego favorito? Sí, Super Mario Gord. ¿Cuál es tu logro en YouTube? Por el momento no tengo logro. ¿Omida favorito? Ají de gallina. Muchas gracias, JaraxGalaxian, por tus preguntas. Mis preguntas. ¿Por qué te llamas, Mish Tere? Me llamo así porque antes de subir mi primer video, tenía otro nombre que era R5. Lo cambié por apresurado. Ese me iba a ser el verdadero nombre del canal. El verdadero nombre está en mi segundo canal. ¿Qué piensas sobre la comunidad de FNF? No estoy en la comunidad de FNF, así que no sé pensar. ¿Cuál es tu comida favorita? Ají de gallina. Yo pocas veces escucho eso, así que no puedo decir cuáles son. ¿Cuál es tu inspiración para ser YouTuber? No tengo inspiración. Este canal lo uso como pasatiempo libre, pero ahora trataré de inspirarme en otros YouTubers, como Pepe el Mago. Muchas gracias, GM Staton, por tus preguntas. Estas serían todas las preguntas ya respondidas. Muchas gracias a los participantes. Antes de acabar con el video, mandaré 19 saludos. Saludos para... Guión Carmen Hernández. Soy Polarz456. Alma González. Cersura22. Juan Sebastián Melo Arias. Rad. Frida y Nightwitwit. Ian Bautista. Isaiah Santa Clara. Telepleandro. Sass Original. Guazatepro. MKX64 Tenniso. Pirot1648. David Octomarina. Galleta. Christian Chittick. Rafael. Y Ramiro Psuarez. Muchas gracias por ver.